Se ha instalado guardia fija por parte de asuntos internos en seguridad pública. Así lo confirmó Gamaliel Arana Chan, titular de esta dependencia. Explicó que ante constantes quejas de la ciudadanía en contra de elementos de la policía, de extraerles objetos personales en el traslado a sus instalaciones, por lo que al llegar es difícil comprobar su existencia para los agraviados, y para darle rapidez a sus quejas, es que este personal de asuntos internos está en el interior de la policía. En días pasados me reuní con el director de seguridad pública, el capitán Eduardo Gutiérrez Sánchez, y quedamos de acuerdo de que desde estos 15 días que se realizó el operativo, todos los operativos que ellos tengan y también todas las noches de domingo a domingo, de 7 a 10 de la noche hasta las 11 de la noche, tenemos una o dos personas en el área de seguridad pública para que cualquier ciudadano que se sienta agredido en sus derechos, sus garantías individuales, pueda poner su demanda en ese momento, ya que muchos de los ciudadanos que han sido detenidos han interpuesto algunas denuncias en la dirección en la cual yo represento, de que en el transcurso que ellos son trasladados a seguridad pública, pues se les pierden algunas pertenencias, entonces para evitar esto, pues nosotros estamos poniendo guardias todos los días de domingo a domingo, de 7 a 10, de 7 a 11 de la noche, en el momento que ellos sientan que fueron lesionados, o tienen alguna demanda o les sucedió algo, en ese momento estamos allá nosotros en la puerta de una oficina alterna, para poder canalizar las demandas de la gente, y darle a la ciudadanía el trato que se merece, nosotros somos funcionarios de 24 horas, y la encomienda del señor presidente municipal es estar al 100% pendientes de la ciudadanía. Dijo que hasta el momento esta medida ha dado algunos resultados, recabando un par de quejas por este tema, donde un caso ha salido a favor del ciudadano, por lo que se tomaron medidas en contra del elemento señalado. Sí, ha habido dos o tres quejas y las hemos canalizado y se han resuelto apropiadamente. Una persona se le comprobó que sí, efectivamente, el elemento se le dio de baja, bueno, nosotros turnamos el oficio a Contraloría, y la Contraloría es la que determina lo que procede, nosotros solamente investigamos y la que sanciona es Contraloría. ¿Puedan haber sido dados de baja? Sí, eso ya Contraloría es la que se encarga, es una acta administrativa, baja definitiva, lo que ellos consideren, porque ellos son los que de una u otra forma tienen ya al final el dictamen. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.